Un verdadero éxito acompañó a los cursos de piano y canto que dictó el profesor Gonzalo Calle en Casa de la Cultura. El músico y director de coros realiza estos cursos de verano auspiciado por la Municipalidad de Iquique, debiendo abrir nuevos cupos por la gran cantidad de alumnos que deseaban participar. En piano son 10 vacantes, pero tuvimos que abrir el número de seleccionados por la gran cantidad de participantes, llegamos a 16. La invitación es para asistir a la gala final. El viernes 24 de enero a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura, en este mismo lugar, es el concierto de clausura del taller. A las 18.30 comienzan los pianistas y posteriormente viene el coro, donde va a interpretar todas las obras que hemos aprendido durante este mes. En el taller de voces blancas participaron 24 niños de diversas nacionalidades quienes disfrutaron del intercambio cultural. Yo soy soprano, pero puedo llegar a las notas bajas, no tan bajas, pero puedo. ¿Qué te ha parecido compartir con otros compañeros de, no sé, tal vez de diferentes nacionalidades? Bien, bien, ha sido una experiencia muy buena porque como que me ayuda a saber qué culturas son de aquí y todo. Me gusta mucho el curso porque nos enseñan muchas cosas que probablemente alguien no sabía. ¿Qué tono de voz te dijeron que tenías? Soprano. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido compartir con otros niños de diferentes edades, de diferentes nacionalidades? Bien, porque así puedo conocer diferentes costumbres, diferentes maneras de cómo vive la gente, cómo canta la gente, muchas cosas. Yo canto en grave y la verdad es que sí se me hace muy simpático compartir con diferentes niños y hacer amigos nuevos también. Es muy divertido y se pasa bien también. ¿Qué es lo que has aprendido en cuanto a las técnicas de vocales? Por ejemplo, que hay que vocalizar antes de cantar y prepararse, porque si no, uno no saca toda la voz que tiene. En marzo se abren las postulaciones para integrar el coro de voces blancas para niños de 8 a 18 años, así como el coro de cámara que es para mayores de 15 años y sin límite de edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!